Música Vos me vas a decir los derechos, a mí me los sé de memoria Confía en mí Sé exactamente lo que hago Dejame pasar ¿A dónde lo estás regalando? ¡Basta! Muchachos, muchachos, vamos, vamos Mi nombre es Nati Cochufo, soy Cecilia en esta novela Y acabamos de hacer una escena muy potente, muy fuerte Siempre tengo encontronazos con Eugenia Y en este caso vengo de reprocharle y reclamarle una situación Porque ella, al ser fiscal, lo pone preso a mi marido Acá hay un poquito de texto caminando hacia allá Hasta que te frenás Yo estoy haciendo mi trabajo ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? Estás feliz, ¿no? Haciendo mi trabajo ¿Qué es tu trabajo? Detuvir familias Esclarecer un asesinato y que se haga justicia Y ya venimos de muchas disputas y muchas desgracias Fallece mi hija Entonces ya es como que estoy en el pico, en el pico, en el pico de la angustia, de la bronca Y es como una escena en donde la tengo enfrentada y le digo todo y la maldigo también Te voy a decir una sola cosa, Eugenia Todo el mal que uno hace vuelve por mil Y te juro por mi hija muerta Que me voy a encargar de que así sea Doctora Doctora, ¿tiene algo que decir? Doctora, doctora La doctora no tiene nada ¿Qué llevan en la cartera de personaje? Eh, a ver, yo llevo las chancles acá, que están un poco sucias Porque así camino más rápido, ¿entendés? Entonces ahora me saco, camino más rápido y después vuelvo y porque con los zapatos tardo como 15 minutos Los textos que los escribo con lápiz de colores Mis librones, escribir el texto Llevo pastillitas ¿Hay pastillitas en esmalte? Toma, comete una Dale Una lima, un té de jengibre ¿No es tuyo o del personal? No, no, esto es mío Pero le pone muchas cosas Porque yo necesito todo, todo el tiempo No, no, esto no, esto es mío ¿Qué? 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 ¿Qué?